Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa A pesar de que los fenómenos meteorológicos que afectan al centro del país no han provocado lluvias muy fuertes en Michoacán autoridades de protección civil mantienen la alerta en el estado En todos los foros, bueno, hacemos el que mantengan alertas en caso de lluvias fuertes En entrevista al jefe del Departamento de Bomberos de Protección Civil del Estado, Roberto Calderón precisó que las personas que habitan en cañadas, barrancas o asentamientos irregulares deben extremar precauciones La gente que vive a los márgenes de los ríos y arroyos para que estén al pendiente de los niveles y alertas que emita protección civil Cabe señalar que el comunicado manejado por la SMN detalló el suroeste de Michoacán presenta 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico lo que originará nublados densos con lluvias fuertes Con información de Felipe Bárcenas, Informa Guasar TV